mis amores bienvenidos a una nueva reseña para ellos hoy vamos a conocer a descubrir el perfume benly for men absolute en formato de eau de parfum aquí estamos viendo lo que es el frasco negro muy oscuro de este perfume de la casa benly bueno pues no tiene mucho misterio puesto que vemos la forma que tiene eso sí lo malo que tiene puede ser probablemente en que este color negro se ensucia un poco con las marcas de los dedos enseguida se le quedan marcadas pero bueno pasando de ello vamos a leer las notas y lo comentamos este perfume es del año 2014 de la familia oriental amaderada con notas de salida de jengibre y pimienta rosa notas de corazón incienso de olíbano papiro egipcio y sándalo y notas de fondo cedro de atlas madera de oud y musgo su duración está en torno a las siete horas si es verdad que cuando iba terminando el tiempo en el que podía sentir el perfume en mi piel desaparecía completamente no dejaba rastros amaderados en la piel tal y como podía esperar de un perfume con este fondo tan amaderado lo cierto es que es un perfume con una intensidad media alta la primera hora y media del perfume luego va bajando una intensidad media pero si es verdad que con las tonalidades potentes de maderas que tiene este perfume unidas a los toques de inciensos jengibres especiados del inicio le dan una tonalidad con mucha presencia es un perfume que está muy palpitante en la persona que se lo pone hace acto de presencia bueno nada más lo probamos vamos a sentir pues como una bocanada de especias unidas a esa personalidad que le van a dar el incienso de olíbano a este perfume porque aunque en esa salida notas un toque picante pero tanto el incienso como los primeros rastros de maderas ya están aquí presentes desde luego es un perfume maduro pero de una madera que resulta con muchas tonalidades con muchas expectativas con respecto a los aromas que nos promete que desde luego hacen que tenga una personalidad muy fuerte e impactante este perfume sobre todo en su salida inciensos con tonos picantes especiados y poquito a poco según va pasando el tiempo en este aroma en la piel vamos pudiendo sentir como hace mayor acto de presencia un fondo amaderado desde luego frescor ninguno esto es un perfume potente maduro muy amaderado y cuando vamos pasando como te digo nos vamos a ir encontrando con ese conjunto de maderas sándalo que creo que es el menos presente porque hace mucha presencia el cedro y en la madera de out estas maderas van recayendo con ligeros toques de incienso cuando llegamos al corazón el incienso es incluso un poquito más suave pero esas especias recaen sobre las maderas y le dan esa personalidad madera especiada y un poquito de incienso lo cierto es que es un perfume con una personalidad importante amaderada pero no es completamente sencilla porque todas estas maderas y todas estas texturas de especias hacen esa personalidad aún mejor lo que nos vamos a encontrar es un perfume muy interesante unisex no no creo que sea un perfume unisex creo que está bastante bien del lado masculino excepto si eres una mujer que te apasiona muchísimo las maderas profundas potentes pero es un perfume maduro de masculino digo maduro porque es verdad que bueno los perfumes lo utiliza quien quiere a la edad que quiere pero si es verdad que este perfume es para hombre no es para niños la verdad es que lo hueles y dices esto es para hombre pero no es una madera uraña tengo que decir que es un perfume con unas notas amaderadas que tienen un buen equilibrio que están muy deliciosas a la hora de que aunque puedas pensar que es un perfume para hombre pero que resulte atractivo atrayente bien vestido un aroma bien creo que se siente muy bien perfume para otoño invierno principalmente o noches un tanto fresquitas porque si es verdad que quizá y una madera tan potente en pleno verano te puede agobiar un poquito pero la verdad creo que es un perfume muy muy interesante maderas distintos maderas de out el incienso las especias lo hace completamente delicioso creo que aquí está muy bien equilibrado sobre todo porque he probado algunos perfumes con madera de cedro y pimienta negra que me han horrorizado y sin embargo aquí veo un equilibrio de aroma que lo hace fantástico muy muy buen perfume intentando mirar veo que no se ve a través del cristal si cuánto tiempo cuánto perfume le queda es muy opaco el cristal pero bueno amigos me encantaría saber si habéis probado este perfume en vosotros si os ha gustado mucho o no os ha gustado nada cuánto os dura a vosotros en la piel me encantaría conocer vuestra opinión sobre este perfume ya sabéis que aquí respetamos la opinión de todos espero que este vídeo os haya sido de utilidad un beso enorme nos vemos en el próximo perfume adiós